A muchos de los que están haciendo, no sé yo, 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 no sé yo. Los materiales que vamos a necesitar son una cuchilla, pero vean la marca, no quiero que aparezca un comercial. Los materiales que vamos a necesitar son una cuchilla, no sé yo, no sé yo, no sé yo.